Muy bien, bienvenidos. Este es un video que hemos preparado para contarles algo que es muy importante que ya han visto todos estos días y que el próximo jueves sale del aire. Es una promoción que nunca habíamos hecho y es el video coaching que es tener un experto en trading a su lado todos los días. Siempre nos preguntan por qué es tan complicado entender las bolsas de valores. Por qué es tan difícil saber dónde comprar, dónde entrar, dónde vender, dónde tomar utilidades o dónde parar pérdidas. O que nos han vendido la idea de que las inversiones en bolsa fueron reservadas para una élite privilegiada, muy educada o muy bien financiada. Pues eso es muy revaluable hoy porque ser un experto en bolsa es hoy mucho más fácil que en cualquier otro momento de la historia de la humanidad. Yo creo que una prueba de ello es el trabajo que hemos hecho acá en los últimos ocho años. Nosotros empezamos siendo unos total novatos y hemos ido construyendo una metodología propia que es consistente, que es transferible, que es lo más importante, que ese conocimiento se puede replicar en muchas personas. Se requiere entonces crear ese hábito de planear, ejecutar, documentar, evaluar y aprender. Y lo que queremos hacer nosotros es ser el modelo, ser el ejemplo, que ustedes vean cómo lo hacemos nosotros. Para eso creemos que deben darse por lo menos dos, tres meses de espacio para que día a día revisen qué es lo que nosotros estamos pensando del mercado. El 80% de quienes están operando en el mercado nunca han tomado algún tipo de formación financiera. Creo que es más, voy a estar por el 90%. Hay un 95% de personas que están en la bolsa y que no buscan ninguna guía. De pronto toman un curso en YouTube o un video gratis y entran al mercado. Es lo mismo, creo yo, que tratar de hacerse una neurocirugía mirándose al espejo. Es muy peligroso. Pero ¿y quiénes somos nosotros para ganarnos la confianza de ustedes y que crean que podemos hacer un trabajo serio? Pues es muy simple. Mi nombre es Juan Fernando Villegas. Yo en los últimos ocho años con mi equipo hemos venido construyendo un modelo de mejoramiento continuo. Gracias a analizar diariamente los mercados de valores de Sudamérica, en especial Colombia, México, Brasil. Los mercados americanos, commodities, divisas. Ese proceso de repetición ha creado una habilidad en entender y una evolución en la forma de leer los mercados que hoy nos permiten mantener consistencia en resultados semestres, trimestres, años. No solamente días. Los días construyen las semanas, las semanas, los meses, los meses, los años, así los trimestres. Y la invitación que les tenemos es a que vean ese proceso día a día, cómo puede transformar su forma de invertir en la bolsa. Dianamente operamos en vivo en nuestra sala de trading con nuestros traders de posición propia. Planteamos hipótesis que son muchas veces confirmadas por nuestra tecnología de scanning, el scanner Raditum. Y que también es verificada por nuestros traders y que están constantemente haciéndole pequeños cambios y un poquito de afinación a lo que está haciendo nuestro modelo, nuestro plan de trading. Y eso también se debe al rigor que tiene el equipo. Somos traders por encima de eso, los ingenieros físicos, programadores y matemáticos que están detrás de todas las hipótesis que nosotros pintamos. Y que ellos validan con el código que se implementa para plataformas tan reconocidas como Bloomberg, TradeStation, eSignal, Ninja y otras. Bueno, creo que ahí está cubierto la mayoría de las plataformas profesionales. Eso habla de qué tipo de trabajo se hace acá cuando sabemos que los algoritmos están en este momento en 320.000 estaciones en 80 países en Bloomberg. Pero y entonces, ¿de qué se trata este servicio? Es un video diario con un, ya muchos de ustedes lo conocen, un detallado análisis de los mercados de la DBC, la bolsa de Nueva York, Nasdaq, Chicago, Forex. Ahí nos queda pendiente el Nasdaq. Con lecciones de trading y análisis de patrones de alta probabilidad. También más de 100 gráficos publicados diariamente con señales de nuestros algoritmos. Ustedes ven los gráficos, no tienen que esperar a que nosotros les demos la señal y ya pueden saber cuáles son los niveles claves para aprovechar esas oportunidades. Hay muchos videos en Redditum que son hechos específicamente con el escáner Redditum para estas señales. Tenemos una cuenta en Twitter VIP donde se mantiene el timeline, la bitácora de todas las operaciones que hacemos. Por supuesto, esta oferta también trae nuestro libro ingresario, la versión Kindle que está en Amazon. Es uno de los top sellers en educación financiera en español. Eso es algo que le agradecemos a todos los que lo han leído. Los invitamos a que compartan su opinión sobre el libro, que lo comenten en Amazon. Y será para nosotros muy interesante contestar a esas inquietudes que tienen sobre él. Este servicio tenía un costo de 75 dólares mensuales, pero hasta el próximo jueves 22 el precio será de sólo 25 dólares. Abajo de este video o en la página de ingresarios.com, si usted lo está viendo por YouTube, está nuestro botón de pago, PayPal, para pagos internacionales. Si usted está en Colombia, puede usar pagos online y pagar en pesos colombianos. Es una invitación muy especial a un servicio que seguramente les puede ayudar a entender mejor este mundo financiero. Yo soy Juan Villegas. Muchas gracias por su tiempo. Espero verlos muy pronto.